Buenos días, señores y señoras, secretario, es un placer estar aquí y hablar de estas cosas muy importantes en un día como esta, el Día de Europa. Nunca el Consejo Mundial ha adquirido tantas oportunidades como hoy. Nunca ha sido tan importante como hoy. Y en las últimas décadas, México ha visto floreteros de economía con el aumento del BIP y el comercio. Y esta competitividad ha ayudado a México a integrarse en las cadenas de producción mundiales, creando nuevos puestos de trabajo, riqueza y oportunidades. Estamos en un mundo en el que las piezas de automóvil de Norteamérica quitan ocho veces la frontera antes de completar un automóvil. En el que las aeronaves, diseñadas en Montreal con motores de chiste en Colombia, con el fuselaje y alas fabricadas en el peritado, se hacen la reduchita. Hace 20 años, el acuerdo que firmamos, la Unión Europea en México, era el acuerdo de libre comercio más complejo, más avanzado nunca con la Unión Europea. Y funcionó. Los grupos comerciales casi se han multiplicado. La Unión Europea representa casi uno de cada 12 pesos de comercio, es actualmente el tercer socio comercial más importante del mundo. Una decente análisis indica que los beneficios de este acuerdo para la economía mexicana en ingresos reales, al tipo de cambio actual, ascienden casi cada año a 60.000 millones de pesos. Desde los cafés, millones de psiquiatras en todo México, a los materiales de construcción provenientes de España, hasta las 1.000, más de 1.000 de botellas de champagne compradas en Francia, este comercio creciente conlleva a mayores oportunidades de disfrutar de los productos europeos emblemáticos. De mismo modo, los europeos disfrutan de los mejores productos de México, ya sea café de Chiapas, equipos electrónicos fabricados en Monterrey, muglario de oficina, lucidos de Jalisco. Esto significa que los consumidores se benefician de precios menores y mejores opciones. Y de la creación de más puestos de trabajo, de ambos lados de la pasada. A pesar de los éxitos de nuestro tratado de libre comercio, mucho ha cambiado, como la dicha carga al principio. Los patrones mundiales de comercio e inversión han cambiado, así como las expectativas sobre lo que se puede conseguir con un acuerdo comercial moderno y progresivo. Por ello, estamos negociando un subsidio por este acuerdo, un acuerdo renovado, bancandista, entre México y la Unión Europea. La última nota de compensaciones se celebró justamente el mes pasado y ofrece muchas oportunidades. La oportunidad de reducir aranceles en el sector de la agricultura, haciendo que los alimentos sean más baratos. Conseguir que las autorizaciones administrativas sean más rápidas, sin comprometer los altos niveles de calidad que tenemos. Un régimen que garantice la protección sin proteccionismo. Y un régimen de indicaciones geográficas que garantice que se reconozcan aquí más productos alimentarios y bebidas emblemáticos de la Unión Europea. Al mismo modo que el tequila y el mezcal se reconocen como productos de origen mexicano en la Unión Europea. Es una oportunidad de acceder a la contratación pública. Los contratos públicos constituyen grandes mercados a ambos lados del Atlántico y su aventura ofrecería nuevas oportunidades para las empresas y ahorraría dinero a los contribuyentes. Es una oportunidad de acceder a las inversiones federadoras de puestos de trabajo. Las empresas de la Unión Europea ya tienen inversiones extranjeras directas aquí con valor de 2 billones de pesos. Las filiales de empresas europeas emplean a más de medio millón de personas aquí en México. Niños y adultos de todo el mundo disfrutan de las piezas de Lego producidas en fábricas mexicanas con inversión tan esa. Nuestras inversiones en sectores como el auto-industrial o el sector bancario contribuyen al desarrollo y la prosperidad de la economía. Y el mismo efecto tienen las inversiones mexicanas en Europa en sectores que abarcan desde las comunicaciones hasta el cemento y los productos alimentarios. El nuevo acuerdo deberá promover más inversiones en ambas direcciones y crear más puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico. El nuevo sistema de tribunales para resolver diferencias entre inversores que proponemos sería un experimento transparente basado en normas, con fuentes profesionales y un sistema de recursos que garantizará la neutralidad y la equidad. Un único acuerdo que sustituirá la actual mañana de acuerdos de inversiones bilaterales. Ofrecería la transparencia y la protección de interés público que las personas desean y la previsibilidad en la que confían las inversiones. Su coste administrativo sería la fracción de las inversiones adicionales que podría atraer. Desde que se puso en marcha la comunidad económica del carbón y de acero hace 67 años, Europa ha defendido el libre comercio tanto en casa como en el mundo. Por supuesto tenemos nuestros intereses y preocupaciones, tenemos nuestros sectores sensibles como los tiene México. Deseamos un cambio basado en valores, que promueve el desarrollo sostenible, no una cadena a la baja para los derechos humanos, sociales o el medio ambiente. Y deseamos un comercio que salvaguarda y proteja los servicios públicos, el interés público y el derecho de cooperar a regular, de los gobiernos países. Sobre todo sabemos que nuestra economía, la sociedad en la que vivimos, se basa en el comercio, en la inversión. Y principalmente sabemos que construir un muro no es la manera de devolver la grandeza a un país. En Europa conocemos, he visto, pues no, como ahora, pero antes. De primera mano, los daños que causan los muros dividiendo a las personas, dividiendo en continuo. Hace muchos años que cayó el muro de Berlín, que dividía Europa. Y son muchos años que eliminamos las fronteras entre los países europeos. Precisamente hoy, el 9 de mayo, celebramos 67 años de los primeros pasos hacia la Europa unidad sin fronteras. Y por eso sabemos que la manera de garantizar que el comercio no sea solo libre, sin barreras, sin justo, sino justo es basarlo en normas. Un acuerdo de libre comercio moderno nos ofrece este marco. Esto es la razón por qué hace años iniciamos las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Sigo pensando que es posible un pacto ambicioso que sería beneficioso para ambas partes, los Estados Unidos y la Europa. Pero después de mi visita en Washington, hace unas semanas, soy consciente que la nueva administración necesitará más tiempo para pensar cómo quieren llevar adelante esta decisión. Esto es la agenda comercial progresista que deseamos llevar al mundo, una agenda que nos nos ayude a nosotros, a los ciudadanos, para no solamente beneficiar la mundialización, sino a configurar. Nuestro acuerdo con Canadá ha sido ratificado y ha sido algo muy pronto. El año pasado añadimos el Ecuador a nuestros acuerdos comerciales con Colombia. Proseguimos las conversaciones con el Mercosur, los cuatro países, Japón y la ASEAN en el sudeste asiático. Y además, la próxima apertura de las negociaciones por el año o en el otoño con Australia, Nueva Zelanda y China. Y mientras seguimos adelante con las negociaciones sobre este nuevo acuerdo con México. Comparto con el secretario con el secretario la opinión sobre la importancia de esta cooperación económica económica global y al negro. Y por esta razón, hemos acordado acelerar nuestras conversaciones para concluir un nuevo acuerdo moderno. Y justamente ayer hemos decidido hacer todo lo posible para concluir este acuerdo al final del año. Cuanto antes esté terminado, más pronto llegarán los especializados, aunque la rapidez no debille el detrimento de los objetivos. Hoy en día, la Unión Europea no es solo el primer socio comercial de la planeta, sino el mayor proveedor y receptor de inversiones extranjeras de México. México es un socio, es un amigo, es un aviado. Y permítame que diga algo para hablar. Incluso si otros cierran sus puertas, sepan ustedes que las puertas en la Unión Europea permanecerán abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisaria. De pedería, al secretario Guajardo, que nos dirija las palabras iniciales, por favor. Gracias, Jaime. Bueno, primero agradecerle a Cecilia su primer visita oficial a México. Hemos estado en contacto y trabajo muy de cerca desde que el presidente Peña se reunió a Santiago de Chile en enero del 2013 y comprometió con el entonces presidente de la Unión Europea de la Comisión justamente la modernización del acuerdo. Este proyecto de modernización claramente entra dentro de la estrategia que definimos desde el inicio de la administración para poder complementar la integración de México dentro de una plataforma global de libre comercio y de integración a partir de una estrategia clara en cada uno de los ejes cardinales. Con Europa claramente fuimos el país pionero para abrir un tratado comercial. Las mismas elementos que lo hicieron emblemático son los mismos elementos que hoy nos daban los elementos para decirnos que había que modernizar y que había que actualizarlo a los cambios que estábamos enfrentando en términos de las nuevas modalidades de inversión y servicios en el mundo. Esto vino aparejado con concretar alianza en Pacífico y obviamente acelerar el proceso que heredamos en medio término y lo concluimos en el 2014, hoy ya está liberalizado el 92% del universo arancelario entre Chile, Perú, Colombia y México. Y como ustedes saben, en la última reunión de Viña del Mar abrimos la posibilidad de la Universidad Social para países del Asia puedan integrarse comercialmente en el capítulo de Comercio Inversión y Alianza Pacífico y poder dar la alternativa al impasse en TPP claramente establecido. Obviamente hacia el oeste definimos el inicio de negociaciones para integrar y acelerar un proceso conjuntamente con la decisión de Canadá para abrir la puerta y el puente que después de 12 tratados y 43 países solo teníamos un acuerdo con Japón y era necesario realmente integrarnos a la zona de crecimiento más ágil en el mundo. Al norte, la agenda fue una agenda de competitividad de cómo reducir costos de transacción y cómo darle claramente una ventaja comparativa a lo que había sido la construcción no solo de una zona de libre comercio sino una zona de integración productiva. En este contexto, cuando iniciamos las organizaciones con Cecilia, tuvimos que claramente abordar un proceso un proceso muy claramente establecido de aprobación de la Comisión, hacer el John Victor Workforce, un proceso que nos tomó prácticamente todo el 2013, parte del 2014, pero que afortunadamente pudimos lanzar e iniciar esta profesión de negociaciones. Sin duda, el momento actual nos pone en una encrucijada donde esta pertenencia es fundamental acelerar y reposar. Cuando analizamos un poco el esquema de integración con Europa, le platicaba yo a Cecilia que acabo de estar en una gira por Alemania y por Reino Unido y decidí pasar a Wild Boss, una cadena de supermercados en el Reino Unido y vi a la parte de productos frescos. Vi que las piñas eran importadas de Costa Rica, los plátanos venían de Colombia, las uvas de Chile, los aguacates de Israel, no sé qué tan bueno sean, pero de Israel. Pero pregunté al administrador de la tienda que me mostrara un producto fresco mexicano y lo único que tenía eran Blackberries, Blueberries de Nicolás. Esto claramente nos demuestra que al menos en un sector específico el potencial de ampliación, de degradación es muy importante, al mismo tiempo de hacernos conscientes que eso también va a implicar un cambio de mentalidad de nuestros productores y exportadores que han estado durante más de 20 años en una zona de confort, donde cada aguacate que produce en Michoacán, donde cada tomate que produce en Sinaloa, lo único que tiene que hacer es cruzar la frontera y colocarlos en el mercado del norte. O sea, no sólo va a ser el esfuerzo de abrir los elementos mismos del acuerdo comercial para muchos sectores que pudieran beneficiarse de una amplia visión, sino también de una conformación de mentalidad que, si algo bueno tiene, lo que estamos enfrentando es la incertidumbre hacia la modernización del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, es podernos recordar que es fundamental estar en otras escrituras para poder abordar nuevas oportunidades y diversificarnos comercialmente. Jaime tiene el papel de moderador en este panel, pero creo que estaría de acuerdo Cecilia que si le preguntamos a Jaime, como negociador hace 20 años, qué se quedó pendiente en su agenda y qué cree que le gustaría haber hecho hace 20 años y que no hizo, sería un elemento muy enriquecedor hacia el trabajo que Cecilia y un servidor que estamos haciendo de modernización del acuerdo. En ese sentido, sin duda, con Cecilia hemos cubierto en estas tres rondas de negociación una agenda muy dinámica, muy completa, y hoy, en esta visita que hace Cecilia a México, lo que logramos establecer fue la definición de voluntad política para ponernos en temas específicos que siempre hay que abordar primero y que son dedicados. El tema de reconocimientos, de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen dentro de un contexto de un país que ha evolucionado entre las denominaciones y el reconocimiento de marcas para poder dar los equilibrios necesarios a esta negociación. Los temas mismos de los nuevos modelos de controversia inversionista de Estado, donde yo le he compartido a Cecilia claramente que, al menos en la experiencia de TLC a través de 20 años, una de las cosas que recordarán es que se quedó un poco, digamos, con posibilidades de maduración, porque contra México y Europa, las disciplinas de protección de inversión quedaron claramente soportadas por los acuerdos bilaterales existentes en aquel momento por los miembros que había en la Unión Europea, pero que se quedaron rezagados en relación a la nueva membresía. Y en ese sentido, le compartía yo a Cecilia que la experiencia en América del Norte en materia de AIDS, disputas en el servicio de Estado, realmente ha funcionado, porque en un acuerdo que ha promovido el nivel de inversión extranjera que tenemos hoy de todos los países de América del Norte, la cantidad de disputas que se han traído a los mecanismos tradicionales entre inversión y este Estado han sido las menores, muchas de ellas las ha ganado México y en relación a los frutos de inversión no representan una gran carga. Y en muchos casos, la mayor parte de estas disputas nunca han atentado contra la definición de política pública. Claramente reconocemos que este tema se convirtió en el tema más álgido de debate cuando se analizó el acuerdo con Canadá y que a partir de ahí resulta un nuevo modelo que estamos dispuestos a tener dentro de la consideración de la canonización del acuerdo, siempre estando conscientes, como bien dijo Cecilia, de su relación costo-beneficio en términos del modelo integral. Entonces, creo que esta visita de Cecilia ha resultado impresionadamente productiva, hemos dado lineamientos y mandatos a los negociadores para seguir avanzando y tratar de lograr la conclusión de este proceso con la misión de terminar este año y poderlo procesar dentro del contexto de responsabilidades, al menos de la actual Administración de México y claramente dentro del contexto del contrato del actual Parlamento de Usted. Yo aquí te dejaré mis comentarios y bueno, no se te olvide Jaime que nos tienes que decir que muchas tareas tan legales. Muy bien, ya. Bueno, una oportunidad, yo voy a pedir ahora a Freddy, que como en la palabra, no sin antes recordar una regla no escrita, de forma en sí que aquí los patos no le entiendan. Muy buenos días a todos, un gran gusto saludarles, es un privilegio estar aquí en este panel con la comisaria, con el secretario Guavarro. Quisiera agradecer a la delegación de la Unión Europea y saludar a mi gran amigo, el embajador Stanley, así como el Comex y por la invitación. Yo diría que tanto por el brillo de la comisaria y el talento del secretario han dicho lo esencial, lo han dicho bien, así que nomás quisiera compartir unos elementos de los temas que tenía preparado. Ya se ha dicho todo, así que voy a dictar algunos elementos de contextos. Primero, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, para los que nos son familiarizados con esta organización, agrupa en México unos 50 CEO de empresas globales, de las cuales un tercio son europeas. Y hace algunos meses acabamos de publicar nuestra visión 2030 de México, para un México más global, en la cual estamos planteando trabajar tanto con el sector público como con el sector privado, para que México sea la quinta potencia exportadora mundial. Un México más eficiente, en la cual planteamos duplicar de aquí a 2030 la productividad en México. Y en México más incluyente, porque estamos convencidos de que no puede haber crecimiento, desarrollos sostenibles, sino hay inclusión social, donde estamos planteando la posibilidad de duplicar el PIB per capital y sobre todo crear hasta un millón de empleos al año, y más importante, estos empleos formales se mantienen. Ahora bien, en todo lo que se ha comentado, creo que es interesante recordar algunos elementos de contextos, reiterando la práctica que nos invitan esta mañana sobre el libre comercio de Europa y México. Acabamos de pasar en 2016, sobre todo en el país del norte, un debate muy interesante, donde los dos contrincantes de ambos lados políticos tenían el libre comercio como el gran mal contra el cual tenían que proteger a su nación. Acabamos de vivir en Francia un debate electoral sumamente interesante, donde se podía resumir que el debate era pro o contra de Europa, o pro y contra del libre comercio. Y en este sentido, es una gran noticia ver que por lo menos los pro Europa, los pro libre comercio lo han ganado, y es más, hasta en los símbolos, en el primer discurso del presidente electo Macron, cuando se presenta delante de sus seguidores en el Museo del Louvre, abre su marcha el himno europeo, que es el símbolo fuerte, que quiere impulsar una orientación a Europa. Otra circunstancia sumamente interesante, fuera de los retos del libre comercio, la digitalización de la economía, que probablemente es uno de los temas que puede explicar el desgracimiento de muchos empleos que pasan de un sector a otro, de un país a otro, mucho más que el libre comercio sea la única explicación. Otra circunstancia muy interesante en los años que vienen, la escasez de recursos, y en este sentido, los valores que defiende Europa y México, de acordarse de temas de desarrollo sostenible, son temas sumamente importantes. Ahora bien, cuando vimos estos elementos de contextos, y que miramos los sectores que están en la mesa, primero, Europa, que no deja de ser, al día de hoy, la potencia económica, el mercado económico más grande del mundo, el mercado exportador más grande del mundo, y el importador igual. Hoy en día, Europa representa en México 37% de la inversión extranjera directa. Por otra parte, México, que es de cierta forma, desde hace más de 25 años, el campeón mundial de los tratados de libre comercio, ha decidido, y es parte del ADN, diríamos, de México, ser una economía abierta con el tratado de libre comercio. Entonces, en base a esto, es muy interesante ver que la relación Europa-México ya da algunos frutos, desde el principio del primer tratado que se hizo hace unos 20 años, ya lo han dicho, el negocio casi se ha replicado, 240% de aumento, inversiones de ambos lados, nos han dicho lo que viene. Lo que viene es muy interesante en el sentido de que da certidumbre en un mundo que hoy en día falta de mucha certidumbre. Hemos faltado de certidumbre porque está en reto el libre comercio. Hoy en día lo que nos dice la negociación de México y de Europa es que por lo menos hay dos certidumbres. La primera, una certidumbre de plazo. Se dan la meta, este año, de terminar esta renovación no solamente ambiciosa de este acuerdo. Esa es una gran noticia. Y la otra, además, es que nos dicen que ya están de acuerdo en las metas y la metodología para lograrlo. De punto de vista de las empresas globales, nos parece sumamente importante este acuerdo. Importante porque va a reforzar uno de los temas que tenemos en nuestra agenda, que nos parece sumamente digno de empujar, que es la integración de cadenas globales de valor. Estamos conscientes de que la creación de empleos pasa por el desarrollo de pymes y no únicamente de empresas globales. Y si tenemos pymes mexicanas más integradas en las cadenas globales de valor, ponga las empresas europeas, de autocotriz, pero también de aeronautica, de alimentos, bebidas, de informática. Eso es la forma de subir, no únicamente los niveles de sueldos en México, los niveles de empleos que se van a dar a través de las pymes en estas cadenas globales de valor. La segunda gran noticia es reforzar, un tema que ya está muy presente en México, pero con este acuerdo entiendo que se va a reforzar más, son los temas de propiedad intelectual, los temas de consolidación del Estado de Derecho a través de los temas de resolución de conflictos. Es también un gran tema de la agenda que se plantea en Europa y México. Y estamos conscientes, y eso es tema del debate del sector privado hoy en día en México, que la consolidación del Estado de Derecho en México es el pilar necesario para que México siga siendo el gran país competitivo que aspira a hacerlo. Así que por parte de las empresas globales vemos con mucho entusiasmo la renovación de este acuerdo. Y sobre todo lo que nos llama mucho la atención, y lo ha dicho la comisaria, que tanto por Europa que por México se basa más allá que en temas de comercio, en temas de valores. Valores de transparencia, lo que aspiran las sociedades de hoy, valores de competitividad, valores de respeto de la gente y de sus derechos. Así que para concluir, diríamos que por parte del Consejo de Empresas Globales que saludamos, aplaudimos esta iniciativa de renovación del acuerdo entre Europa y México para tener un México más global, un México más eficiente y un México más incluyente socialmente. Gracias por su atención. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Vamos a empezar la primera parte de la sesión de preguntas donde yo voy a tratar de dar y chico tomando el reto de los presidentes de Estados Unidos que está bajando, que creo que puede ayudar a poder en contexto la negociación que está haciendo ahora para realizar el acuerdo. Efectivamente, hace 19 años cuando sí iniciamos la negociación, veníamos de la negociación del Tratado de Libres Comercio de América del Norte y por lo menos en la parte mexicana imaginábamos de entrada que la negociación con Europa iba a ser probablemente tan ambiciosa como la negociación que hubiera sido con Estados Unidos y Canadá. En el transcurso de la reacción, como se mencionó, sí logramos tener el acuerdo más ambicioso que Europa había negociado hasta la fecha, pero también descubrimos que ni México, ni Europa en particular, por lo menos esa fue la gran sorpresa para nosotros, que Europa no estaba listo para tener el nivel de ambición que nosotros veníamos a negociar con la acción de Europa. Y en particular nuestra sorpresa fue en el campo de servicios de inversión, donde en ese momento, y me gustaría dar la opinión de la comisaria Maestro, la Unión Europea todavía tenía una tensión hacia adentro si esto era una competencia de los Estados miembros o una competencia de la Comisión. Y por lo tanto, el capítulo de inversión pues realmente es un capítulo bastante vacío, como dijo el secretario Guajardo y como dijo la comisaria Maestro, hoy la relación de inversión con casi todos los Estados de la Unión Europea están elegidos por los APEIs, que no todos son iguales, algunos son más ambiciosos que otros, y luego también en servicios encontramos que había una tensión entre los Estados miembros y la República. Y luego probablemente el tema en donde sí coincidimos México y la Unión Europea era que si bien es cierto que se incluyó el capítulo de agropecuario, es un acuerdo, es un capítulo mucho menos ambicioso que la liberalización universal que tenemos entre México y Estados Unidos en donde sí se eliminaron todas las barreras arancelares y no arancelares del comercio. En ese entonces nuestra preocupación, además de que es un sector tradicionalmente complicado, era la política agrícola común. Pues a mí me gustaría escuchar qué ha pasado en Europa en estos 17 años, en esos tres frentes, servicios, inversión y política agrícola común que aparentemente ahora ponen condiciones diferentes. La comisaria ya mencionó el establecimiento de un aporte permanente para la solución de las disputas de inversiones de Estado, pero claramente había un cambio estructural muy fuerte en Europa que permite que ahora se negocien temas que no se negociaban. Y de la parte mexicana, en teoría del secretario Guajardo, no sólo en el sentido de lo que él mencionó de abrir las exportaciones y tener a los exportadores sobre todo listos para irse allá de la zona de confort de Estados Unidos y no conquistar los mercados europeos en la parte agropecuaria porque hay unas grandes sensibilidades en México con respecto a lácteos, cereales, que generalmente son complicados y cómo se ve esa parte de la negociación. Y luego, por supuesto, México hace 20 años no estaba listo para poner en la mesa el sector energético y el sector de telecomunicaciones que claramente ha sido uno de los grandes cambios en México. ¿Cómo lo ve México de esa perspectiva? ¿Se ve la disposición de incluir esos sectores? En fin, un poco platicarnos cómo están las negociaciones en estos momentos, cuáles son los puntos difíciles y los que lo pueden compartir con nosotros. y preguntarle a Freddy si hay algo en particular que el sector privado europeo o transnacional quisiera de esta negociación donde los negociadores de las hermiteñas que participan en nuestra chapa nos quedamos cortos. Gracias. Pues es claro que las cosas han cambiado mucho desde este primer acuerdo en lo que concierne Europa y dejo las preguntas mexicanas a Fonso la Comisión Europea negociaba los tratados de comercio de la parte de todos los Estados miembros. Obtenimos un mandato que se adopta por unanimidad y después negociamos. En el tiempo del primer acuerdo este mandato no incluía inversiones porque era considerado como una competencia de los Estados miembros. Entonces no hacía parte del mandato. Después habíamos cambiado nuestros tratados el último es el tratado de Lisboa y en esto se dice que inversiones es una competencia europea por lo más grande parte pero todavía estamos discutiendo que es una discusión un poco aburrida si no le sigues de dentro pero exactamente donde es la frontera de la competencia de Comisión Europea y los Estados miembros porque el tratado en algunos asuntos no está clavísimo. Entonces hemos pedido al corte de ayudarnos a definir esto y hemos utilizado el acuerdo con Singapur que está listo para que el corte nos definía donde es la frontera. Pero es por eso que últimamente tenemos inversiones incluidas en nuestros mandatos. Entonces es natural que será incluido con mejor corte también porque hay un gran potencia aquí y mucho dinero muchas oportunidades y posibilidades. después esto es una cuestión que ha sido sujeto de un gran conflicto y cómo se solven los conflictos entre Estados y compañías si hay una discriminación hay nacionalización hay discriminación de licencia por ejemplo. Entonces el sistema clásico es el ISDS que se inventó en Alemania en 1959 y la Unión Europea tiene muchos estos acuerdos 1500 con el mundo entero pero hace algunos años yo creo que en relación con las negociaciones de TTIP con Estados Unidos esto salió un tema muy muy emocional y habíamos visto miles y miles de gente demostrando en la calle contra ISDS ISDS era un acrínomo que todo el mundo sabía de lo que estaba hace cuatro años y si haces ISDS en Google sale International Shepard Dog Society esto es el primero pero ahora no es así entonces es un sujeto muy conflictivo entonces hemos tratado de reformar el sistema para resolver conflictos yo creo que es verdad que habrá muy pocos conflictos entre México y la Unión Europea pero es una manera de formar un sistema constante permanente más abierta más transparente que dará confianza a las instituciones las compañías pero también a los ciudadanos que no tienen confianza en este sistema en servicios las cosas han cambiado tanto servicios no eran tan gran parte hace 20 años y agricultura nosotros también hemos hecho muchas reformas internas pero el sector agricultura es siempre en todos los países muy sensible entonces yo creo que podemos avanzar mucho mucho allí pero claro que queda en México como en la Unión Europea algunos sectores que están muy sensibles entonces un 100% liberalización no será posible pero vamos a hacer a ver cómo podemos hacer lo máximo pero habrá algunos sectores que teníamos que plantejar así como aquí también gracias bueno digo aclarando que Jaime como cambio de gozador hiciste lo mejor para la representación es decir las de cosas que lo compraste es una verdad y el cambio de circunstancia en Europa claramente favorece a la inclusión de los temas que en ese momento eran imposibles haberlos incluido yo abordaría simplemente los dos tres grandes temas el tema de comercio de bienes claramente la parte manufacturera quedó prácticamente 100% liberalizada el tema agrícola tuvo una cobertura del 70% del universo básicamente entonces nuestra meta es cómo impulsar el siguiente 30% teniendo las consideraciones que Cecilia pone en materia de aquellos sectores que esperemos sean los menos o que sean los altamente sensibles y claramente uno de ellos por lo que para el caso de México es el sector lácteo que siempre está en un punto que fue reflejado en otras emociones que acabamos de hacer como el caso del TPP donde un país como Nueva Zelanda Nueva Zelanda ya tenía es un país maravilloso que tiene cuatro sectores de productos que lo hacen internacionalmente competitivo y una de sus ambiciones era la liberalización del sector lácteo cosa que se amplió el acceso pero no se pudo llegar a una liberalización total entonces ahí nos queda muy claro la onda vamos por una ampliación profunda hay sectores que se le duelen mucho a los productores mexicanos un caso muy específico es el caso del plato la cuota de exportación con la que se queda México es una cuota ridículamente pequeña sobre todo cuando hubo tratados posteriores como hizo referencia Jaime en Centroamérica y en los países andinos que tienen otras más antes que la mexicana para la exportación de plata o sea hay varios sectores que podemos avanzar ahora en servicios una de las ventajas que debemos aprovechar en esta modernización es que el esquema el paradigma ha cambiado radicalmente hoy todo está asociado a los servicios el sector manufacturero en su dependencia a las tecnologías de la información y el internet de las cosas depende hoy en día un 100% en el manejo de las tecnologías de la información y en el manejo de la información entonces la liberalización del sector de los servicios hoy es un nuevo reto de los acuerdos comerciales los acuerdos comerciales del siglo XXI tienen que incorporar una nueva economía global basada en las estrategias de digitalización y en el comercio y en la liberalización de los servicios es increíble si ustedes analizan un nuevo indicador que sacó Angel Gurriao que sacó la OSD que se llama el Trade Service Restrictness es algo así no recuerdo el nombre es un indicador que mide la restricción del comercio de servicios dentro de cada país a veces creemos que México es un país totalmente liberalizado pero cuando hablamos de nuestros servicios tenemos grandes deficiencias de apertura y de desregulación de nuestros sectores estamos avanzando en cielos abiertos cargo aéreo y pasajeros debemos de avanzar en transporte terrestre con todas las dificultades que presentan los temas de asociaciones y sindicatos pero hay un tema radical que es el siguiente paso natural que es la liberalización de los servicios y eso es tanto desde la estructura de las restricciones internas como de cómo se reflejan en los acuerdos internacionales entonces creo que hay un gran potencial para avanzar en esto y aquí yo les voy muy sincero o sea el enfoque que estamos utilizando es cómo sí podemos avanzar rápidamente estos acuerdos y también son muy pragmáticos a Canadá le tomó tres años poder cerrar su acuerdo prácticamente habiéndolo tenido negociado casi en un 90 y tantos por ciento ¿qué pasó? que en este caso había puntos específicos que tomó mucho tiempo en el proceso político en donde esa ruta la tenemos que aprender nosotros para poder procesar un acuerdo que ya cubra de alguna manera el territorio que a Canadá le tomó tres años transitar y que hoy la podemos incorporar desde el punto de arranque de presentar un acuerdo consolidado entonces aquí debemos de valorar cuál es el bien más importante a tutelar y es mandar un mensaje claro a la comunidad internacional de que seguimos comprometidos con la apertura y la liberalización y creemos en las metas de crecimiento y desarrollo sostenido que provoca el libre comercio y que tenemos que quitar la inmovilidad que parecería estar surgiendo en algunas de las potencias globales entonces yo creo que si hay un enorme problema Gracias Creo que Jaime el tema interesante ahí es todo lo que puede consolidar el marco legal y el marco del Estado de Derecho en México va a ser bienvenido porque uno de los temas efectivamente que está en plática en la negociación es el tema de resolución de controversias y eso es un tema que orienta en sus consecuencias la consolidación del Estado de Derecho en México otro tema sumamente importante no soy el especialista de negociación lo único que podemos esperar es las consecuencias que vienen después de estos tratados otra consecuencia que esperamos es que el hecho de reforzar el marco institucional entre Europa y México permita asegurarnos que no haya marcha atrás en México sobre las reformas estructurales en particular la reforma energética la reforma de comunicación y hasta la reforma de educación esto aunque la educación no es parte de un tratado de libre comercio pero todos los elementos que van a permitir reforzar que le den peregrinidad a los acuerdos de la reforma en México eso consolidó el comercio y consolidó la libre economía y la tercera consecuencia que esperamos es que el marco que se va a crear de estos acuerdos reforce la capacidad tanto de pymes mexicanas de incursionar las cadenas globales de valor de las empresas europeas de varios sectores de tecnologías avanzadas en México y viceversa que varias pymes europeas a través de los sistemas de protección de la propiedad intelectual puedan venir y invertir aquí en México lo que observamos es que Europa sigue siendo una gran fuente de innovación por muchas pymes y muchas veces vemos que estas pymes innovan pero no necesariamente por temas de acceso a capital por temas de acceso a mando de obra o de otras circunstancias no logran industrializar el fruto de sus innovaciones y es ahí donde vemos que puede haber un acuerdo muy interesante entre pymes innovadores franceses y empresas europeas y empresas mexicanas para industrializar innovaciones que se desarrollan en Europa y en el capítulo de protección de propiedad intelectual es un para generar este tipo de acuerdos muchas gracias voy a hacer la última ronda de preguntas mías antes de adquirir si son preguntas de ustedes y como estoy seguro que la comisaria Malmström y el secretario Guajardo van a ser exitosos en concluir la negociación en los tiempos que lo han planteado quisiera hacerles unas preguntas post negociación y como ven el mundo después de la negociación la primera tendría que ver con que si después de tener una nación exitosa México o Unión Europea no va a ser el momento de hacer algo más ambicioso entre la Unión Europea y algunos de la Unión Europea probablemente incorporar la Unión Europea a la Alianza del Pacífico y que eso permita acumular entre todos los países que tenemos ya tenemos tratados con Europa en vez de tener el acuerdo bilateral México Europa Centroamérica Europa algunos países antinos como Europa tener a todos los de coalición de winning desde el lado y del otro lado Europa para acumular y tener un solo conjunto de reglas para los dos lados de la planta creo que eso sería una gran oportunidad una gran idea de liderazgo y representaría muchas economías y una escena muy importante a un socio de todos nosotros que está en el Norte que está un poco distraído y eso me lleva a mi segunda pregunta este vacío que está dejando Estados Unidos y que seguramente se va a aprobar por algunos años en términos de liderazgo en negocios comerciales el retiro del TPP de la sustención que espero que no sea definitiva de la negociación del acuerdo de las atlánticas entre Europa y Europa entre Estados Unidos y Europa este vacío donde ¿cómo lo ve Europa? Europa lo ve como una oportunidad para dar este liderazgo no solo en las negociaciones bilaterales subregionales sino también en la OMS llevamos ya prácticamente 20 años casi desde que se cumplió la ronda Uruguay que no hemos sido capaces de tener una ronda ambiciosa multilateral si hubo el esfuerzo de facilización de comercio que no lo menosprecio pero o con la ruta en negociaciones regionales subregionales donde quede el materialismo sobre todo ahora ante la ausencia del país o uno de los países que más ha empujado la multilateralismo desde Estados Unidos y el retiro de Europa de Inglaterra que ha sido el otro país comprometido con la liberalización ¿cómo se ve Brexit? ¿cuánto le va a dedicar su tiempo la comisaria al proceso de divorcio pacífico entre un gran terreno? ¿cuántas horas tengo para contestar a todo esto? Bueno estamos por el momento negociando con México es una de nuestras prioridades absolutas de cambio acabar con esto como he dicho en mi introducción también este año pasado hemos visto la integración de Ecuador en nuestro país con Perú y Colombia estamos también negociando con los cuatro países de Mercosur avanza bien creo que podemos esto es una de nuestras prioridades este año también y esperamos abrir negociaciones con Chile después del verano depende de cuando el consejo puede darnos el mandato entonces tenemos mucha actividad en este continente yo creo que tenemos que ver un poco donde va todo esto antes de tomar el el camino donde tú quieres que que vamos con todo el pacto pacífico creo que es un poco temprano para ver todo esto pero estoy abierto a discutir por el futuro en lo que concierne los Estados Unidos pues claro que el mundo necesita un Estados Unidos un país que está enrollado en las negociaciones internacionales multilaterales es importante que estamos haciendo muchos acuerdos bilaterales en Europa como en México esto es una buena cosa estamos negociando con muchos países aquí pero también en Asia en África vamos a seguir a hacerlos Europa es el continente que exporta más importa más y hace más inversiones en el extranjero entonces tenemos un papel allí y vamos a hacer continuar a hacerlo si los Estados Unidos no quieren estar presente en la escena global bueno hay otros que lo quieren pero sería importante para avanzar también en las negociaciones internacionales que los Estados Unidos están presentes la OMC que es una organización muy importante que estamos preparando ahora con México y con otros países por el ministerio que tendrá la edad en Buenos Aires en diciembre que es una oportunidad de avanzar un poco con lo que concierne el reglamento global sería una lástima si no hay Estados Unidos porque es una organización que depende de una dignidad y si ellos no están será difícil pero encontrar muchos muchos países del mundo en distintas ocasiones para discutir de esto y muchos de estos países aunque tenemos conflictos en varias áreas están convencidos que quieren trabajar con nosotros con México que todos que creen en las instituciones multilaterales para tratar de avanzar ya vamos a ver lo que se pasa en los Estados Unidos pero mientras tenemos otros amigos tenemos otros planes y vamos a continuar a hacerlo esperando que la administración americana se consiguiera porque todavía no hay todo el mundo en su sitio Brexit bueno es 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 muy triste que se vayan los ingles muy muy triste pero es así han hecho un referéndum decidiendo de quitarnos después de 45 casi 45 años de matrimonio vamos a negociar las condiciones del divorcio estamos preparando este proceso el mandato ya está casi listo y después las elecciones británicas el 8 de junio podemos empezar este proceso hay cosas urgentes que tenemos que solver bastante pronto en lo que concierne los ciudadanos europeos que viven en Inglaterra en las elecciones financieras también en las fronteras Irlanda del norte etc y después tenemos que ver las condiciones de esta sanidad una vez que esto estamos más claros tendremos que reflexionar sobre nuestra relación futuro hay muchas áreas donde tendremos que colaborar y uno de estos es comercio pero esto será una negociación de libre comercio como todos y no podemos hacer esto no será listo al día que sale reunido de la Unión Europea tomará más tiempo necesitaremos más tiempo tenemos que encontrar un fórmula porque esto es una cosa que nunca hemos hecho negociar una salida normalmente negociamos entradas en la Unión Europea entonces tenemos que hacerlo al revés es un un reto no será fácil pero tendremos que encontrar una solución gracias en este proceso de divorcio el Reino Unido ya está empezando a tratar de hacer su lista de dates están muy activos tratando de ver what's next este el tema creo que más importante no es la ausencia exclusivamente de los Estados Unidos el proceso global de comercio si no hay un escenario todavía más más malo que es más negativo que es que los Estados Unidos activamente bombardeen el reino comercial eso sí es un riesgo y es un riesgo porque la visión que estamos observando desde Washington es una visión de de ponerse en el lado de los que han de acuerdo a su visión pagado en más de sus pertenencias multilaterales en estas comerciales o sea en los organismos como Naciones Unidas en donde no se entiende que una superpotencia tiene que adoptar su papel de superpotencia porque finalmente el bienestar de sus ciudadanos que generalmente son globales pues está sujeto a ese tipo de daños que en un momento determinado podrían ser ocasionados por un mundo inestable y en el sector comercio ¿qué ha pasado? insistentemente dicen que los tribunales de OMC los han pues sancionado con una sesgo persistente la comisionada compartió un estudio sobre la historia de las soluciones que se demuestra que no es diferente al promedio con que los tribunales resuelven y claramente el multilateralismo está fundamentado para apoyar a las naciones emergentes y en vías de desarrollo para hacer un balance de poder global creo yo que la cercanía de la reunión ministerial de OMC en Buenos Aires va a ser un gran reto o sea porque a esa reunión esperemos que ya hayan ratificado al nuevo responsable de USTR en Washington para tratar de ya no dijera yo avanzar los objetivos de la norma de Dona al menos lograr mantener un poco la estructura de la fortaleza del gobierno comercial y sí abrir la puerta para abrir un debate sobre los esquemas de gobernanza que creo que puede ser saludable para mejorar el funcionamiento de la organización pero sí hay un gran riesgo de que podamos no solo tener la ausencia de Estados Unidos sino que podamos tener unas diferencias radicales sobre el futuro del mundo de la país y fuera de ello creo yo que el nuevo balance que se crea con la elección de Francia es una muy buena noticia es una muy buena noticia porque de alguna manera el spinning que los británicos le estaban dando a su salida le tocó acompañar al presidente Peña en su reunión bilateral en la primera en el G20 chingos con la primer ministro Teresa May y el spinning que la primera ministra le daba es que Europa no iba a la velocidad que el Reino Unido quería ir en los temas de liberalización por ejemplo y en ese sentido dejaba un sabor como que como que la salida le pudiera poner un ritmo distinto creo que con estos acomodos que se están dando pues nos están dando mensajes muy positivos del dinamismo con el cual Europa puede continuar continuar sus procesos de integración y de globalización independientemente de la desafortunada salida del régimen o de la Unión pues creo que eso sería básicamente los dos comentarios que ante la resolución de la elección francesa que estaremos y cruzamos los dedos del proceso alemán siga positivamente creo que eso va a fortalecer un poco muy bien muchas gracias si les parece bien arrancamos ahora la sesión a preguntas tenemos a Brasil Barquera nada más les pediría que se presentaran que fueran de la mera posible muy puntuales muy breves con sus preguntas y que nos dijeran a quien para dirigir la pregunta por favor gracias Brasil Barquera abajo en el Senado son tres preguntas muy breves tanto para el secretario como para la comisionada la primera sería con la experiencia que ha tenido el equipo mexicano en las profesiones de TPP cuáles serían los componentes de avanzada para la modernización de este tratado de libre comercio con la Unión Europea que ya se incluyeron en TPP y que podría ser una experiencia exitosa para poderlo replicar acá la segunda es el panorama sociopolítico de la Unión Europea y Europa en general cómo puede afectar el proceso de diálogo que se va a tener con México para la modernización del tratado si bien ya Francia pues esquivó una bala importante todavía vienen algunas más y el discurso ha permeado en algunos otros países y finalmente un tema tal vez un poquito menos evidente de la agenda pero creo que es importante por la experiencia de la Unión Europea varios países de la Unión Europea han tenido importantes avances en la inclusión de la mujer en el sector privado en los más altos niveles de decisión y eso ha generado una práctica de gobierno corporativo muy particular allá eso como pudiera ser una experiencia que se pudiera generar para una agenda de conjunto con México ante la necesidad que existe aquí de mayor inclusión en la fuerza laboral muy bien si les parece bien tomaríamos dos preguntas más para poder comentar por favor Ambar Maguines empresario una pregunta es ¿va a ser una ampliación o va a ser un nuevo tratado? y segundo es ¿cuáles son los stumbling blocks que hay en este momento hacia diciembre? muy bien ¿alguna otra pregunta? Beatriz ¿conocías Beatriz Leisegui? no se oye si bueno ¿me oye? sí Beatriz Leisegui agradezco mucho la idea de la economía agradezco mucho las presentaciones y quisiera preguntarles respecto a un par de cosas que tienen que ver con el contexto tan importante que se está viviendo actualmente con relación a Estados Unidos con relación a lo que está pasando en el mundo del cuestionamiento de los tratados y con vistas también a la dirección próxima en México el año que viene mi pregunta mi pregunta sería si están dispuestos ustedes aprovechar también la oportunidad que se presenta por los tiempos de esta negociación de generar paradigmas nuevos en este acuerdo para atender temas que preocupan en general en términos de los beneficios que lleguen más ampliamente a un sector más grande como mencionó el tema de los quines el tema paradigmático de la anticorrupción de meterlo en mucho más vigor y más fuerza que lo que se hizo en el TPP y en fin ir para adelante porque puede servir también de modelo para la negociación que tenemos que estamos por iniciar con Estados Unidos México y relacionado con la pregunta que les hizo Jaime de la acumulación de origen si bien es difícil pensar que muy pronto se podría lograr un acuerdo amplio de Europa con los países con los que tiene también México tratados en la región de América Latina si pudieran aprovechar este tratado para incorporar la acumulación de origen que ya existe en el acuerdo de la Unión Europea con Centroamérica y la Unión Europea con Perú y con Colombia para integrar también la incorporación de los insumos mexicanos y hacer de alguna manera si no un tratado único entre todos estos países si la posibilidad de sustituirse y de proveerse mutuamente para cumplir con la peca de hoy es verdad que hemos tenido un debate bastante emocional en Europa último tiempo como en muchos otros lugares en lo que concierne el comercio yo diría que la mayoría de los ciudadanos europeos están en favor del libre comercio que han realizado que el comercio ha sido bien para Europa para los ciudadanos es al centro del éxito de la idea de la Unión Europea de no construir barrias y muros pero de abrir los mercados es que este crea empleos crecimiento inversiones y es fundamental para el estado de bienestar pero claro hay una discusión muy importante que tenemos que escuchar que concierne mucho más que comercio es mundialización en general y hay mucha gente que que piensan correctamente que la mundialización va tan rápido las cosas cambian tan rápido hay una robotización industrialización artificial intelligence la tecnología que cambia y la gente que no tiene posibilidades de tener la misma velocidad entonces es muy importante que todos los estados responden a estas inquietudes y aseguran que hay un sistema de bienestar que divide los bienes de comercio un acuerdo de comercio por ejemplo pero también que provide posibilidades de educación de investición en infraestructura de para adaptar a estos cambios allí tenemos mucho que hacer es un gran reto para los políticos y estamos mirando también en la Unión Europea cómo podemos reenforzar el trabajo de los estados miembros cómo podemos utilizar nuestros fondos nuestro reglamento de una manera más inteligente para ayudar a este cambio pero yo creo que en general hay un gran apoyo por el tratado con México tenemos que hacerlo bien tenemos que hacerlo de una manera transparente e inclusiva lo estamos haciendo estamos publicando estamos enrollando con la sociedad civil con las empresas con los sindicatos para explicarle lo que estamos haciendo con el Parlamento Europeo con los parlamentos nacionales y bueno tenemos que prepararlo bien porque al final el Parlamento Europeo tiene que votar en favor de esto ¿es un nuevo tratado o es una modernización? es una modernización pero será tan nuevo que creo que es casi nuevo pero al fondo es estrictamente formalmente es una modernización pero construimos sobrevivimos bueno la pregunta es si es un nuevo tratado tendrá que ser ratificado por cualquier cualquier tendrá que ser ratificado por todos los Estados miembros del Parlamento Europeo igualmente y quizás también los parlamentos esto es lo que vamos a hacer con este con la dicha del corte europeo para ver lo que dicen sobre las competencias pero es igual el mismo proceso está ahí y tenemos que asegurarnos que es eficaz que realmente los pymes y nosotros pueden profitar de esto tenemos que asegurar que es hecho en una transparencia que contiene capítulos sobre el desarrollo sostenible que que afecta como todos aquí hemos dicho los valores comunes que tenemos para defendernos y hemos decidido que por la primera vez vamos a tratar de incorporar también la lucha contra la corrupción no será fácil porque es un problema muy grande y hay muchos problemas en el mundo y hay una tendencia por ejemplo el Parlamento Europeo de creer que un buen tratado puede resolver todos los problemas del mundo pero no es verdad podemos contribuir pero el equilibrio de comercio no puede salvar el mundo solamente y este equilibrio es difícil y finalmente yo no creo que es posible de automáticamente incluir este tratado en una alianza pacífica esto necesitará una negociación particular y ya es demasiado temprano por esto muchos de los esquemas de lo que hicimos en TPP están reflejando claramente una modernización directa en AFA del tratado de intercomercio de América del Norte pero son parte de las cosas que han cambiado en dos décadas y claramente se verán reflejadas en la acorde en Europa o sea incluir un capítulo PYMES un área de atención a todo lo que es el nuevo tema de comercio electrónico lo que es la captura de la liberalización del sector energético del sector de las comunicaciones o sea sin duda vamos a ver reflejado no porque la guía sea TPP sino simplemente porque es un reflejo natural de la modernización entonces sí claramente en la agenda de la modernización están muchos temas que se han reflejado sobre el tema el futuro de los miembros de la Unión Europea en cuanto a su confedicción y su participación interna pues sí va a ser obviamente en cada paso una prueba de ácido para cada Estado miembro pero esperamos que la tendencia se siga consolidando favorably es una estamos construyendo sobre un acuerdo que ya existe probablemente el resultado final será tan evolucionado que vas a ver pues un producto muy diferente pero que tiene la ventaja de construir ese celular existente cualquier método va a tener que tener la aprobación legislativa parlamentaria en ambos territorios este y realmente no hay digamos stomach blocks como lo dice eso lo que hay son temas delicados que hay que abordar fino que precisamente a eso responde el encuentro que tuvimos en día de hoy el gobierno comisionado para dar mandatos claros que sigue la procesión de negociación y algunos tienen que ver con la misma definición institucional diferenciada por sus pertenencias ha tenido que coexistir por ejemplo entre un mundo de marca y un mundo de la organización de origen Europa ha consolidado sus indicaciones geográficas en un mecanismo realmente notorio a nivel internacional pues tenemos que encontrar maneras de cómo coexistir en esas pertenencias y poder tener soluciones equilibradas es un ejemplo de algunos de los temas que tenemos que abordar ahora el tema de corrupción Beatriz está reflejado como siempre he dicho o sea cada vez que se hace un esfuerzo se rompen paradigmas para los acuerdos comerciales de México el primero que explícitamente incluye un capítulo anticorrupción es el tema probablemente consideres que no tiene la fortaleza que te gustaría haber reflejado pero el hecho que ya hay un tratado internacional que esté incorporando temas de anticorrupción pues es una avanzada como lo hemos dicho siempre la conferencia económica se introduce en México en el 92 un poco desdentada pero eso permite que algunos años después podamos llevar a las fortalezas internacionales creo que a partir de esa experiencia podemos y fue un planteamiento que yo dice la comisionada ayer que analicemos la inclusión de un capítulo pertinente para que recule y dé certidumbre a los procesos de licitación de compras gubernamentales que podamos realmente tenerlo reflejado en este nuevo acuerdo y creo que lo que Beatriz nos decía es que tal vez sin pensar en un solo acuerdo integral que pensáramos responder una pregunta podemos considerar sin hablar de un solo acuerdo latinoamericano la posibilidad de que los acuerdos puedan tener la posibilidad de acumular valor que si hay un esfuerzo manufacturero entre Perú y Chile Colombia y México que en un momento determinado podamos tener la facilidad de que se reconozca acumulación de reglas de origen para tener la preferencia en el celario que no sería una cosa integral pero sería un análisis de cómo podemos incentivar las cámaras de valor entre los socios comerciales de los casos muy bien si no hay otra pregunta yo agradecería muchísimo a nuestros invitados donadores creo que ha sido una sesión muy rica y muy completa y no me queda más que felicitarles por su iniciativa de organizar al adolescente que tenemos allí y cuáles cumplen los 17 años 18 años y se han contado bastante bien pero es que yo vi esa edad en que le dé una pregunta pues muchísimas gracias a la oficina de avance gracias Gracias.